Desde México ha aceptado nuestra invitación, muchas gracias Ingeniero por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar porque es que están un poquito necios los que están afuera, no quieren entrar, pero bueno, vamos a invitarlos con toda la visita. Bueno, el ingeniero Gustavo es ingeniero químico con estudios en maestría en corrosión, ha sido investigador activo del Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad de Zulia, las áreas de corrosión nacional e internacional y es el responsable por parte de Pernstein del programa del Diplomado Académico de Inspección y Mantenimiento de Duntos desarrollados con la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, muy bien. Tiene 18 años de experiencia en la industria del petróleo y gas, dirigida en el área de integridad, inspección y mantenimiento de instalaciones costa afuera y costa adentro para el manejo del procesamiento, transporte y almacenamiento de crudos, gas, agua, con certificaciones internacionales avaladas por NEIS y riesgo por IBRE que permite la jerarquización de actividades, integridad de activos y desarrollo e implementación de sistemas de gestión de integridad, suministro de personal para operaciones y mantenimiento de instalaciones y tupotos. Hace 9 años en Uruguay Pestel, México y actualmente es gerente general encargado del desarrollo de negocios y de inclusión de proyectos en México, Colombia, Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. Genero, Gustavo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y tiene el escenario. Bueno, yo voy a hablar de esta parte técnica de esta sección, de esta primera cumbre. Yo igualmente agradezco mucho por la invitación. Hace poco estuve en Perú haciendo un foro similar en esta parte de gestión de riesgo. Yo voy a tratar de llevarlos en una presentación desde lo principal hasta que se lleven el mensaje de por qué llevar a la instalación a través del gerenciamiento del riesgo que básicamente, yo siempre digo esto en las presentaciones, es el corazoncito de la gestión de integridad. Es decir, no puedo tener gestión de integridad si no tengo un sistema de gerenciamiento de riesgo. Entonces es parte de lo que hoy quiero tratarles un poco con las diferentes diapositivas que tenemos acá. Me gusta mucho que a quien se ha hablado específico es de ducto, sin embargo vamos a hablar mucho de la palabra de activos para que el que tenga lo mejor otra aplicación pueda relacionar lo que vamos a hablar con algún otro activo específico. O sea, bueno, lo que normalmente sabemos, los operadores, transportadores, refinerías, en diferentes partes de Latinoamérica y en el continente americano especialmente, venimos con una tendencia de este tema que hoy se ha nombrado mucho y que a mí me ha generado mucha satisfacción escuchar a Presidente y UIPI hablando del tema de integridad porque cuando tenemos intención de implementar un sistema de gestión de integridad, la primera barrera es lograr involucrar a la alta gerencia en este tema. Entonces, hoy escuchar que todos mencionaban confiabilidad, integridad y riesgo es interesante porque es parte del espíritu del sistema. Lo que buscamos todos normalmente es mantener una operación confiable, una operación segura, cada compañía tiene sus propios objetivos, sus propias políticas. Cuando nosotros llegamos a desarrollar o hacer una auditoría, por ejemplo, de cómo están es parte de lo que realizamos. Pero nos damos cuenta que todos hacen riesgo, todo el mundo tiene de alguna manera un estudio de riesgo con algún tipo de metodología. Lo que normalmente nos conseguimos es que no hay como un seguimiento. Es decir, normalmente tengo un primer riesgo inicial, pero como que no lo llevo a la siguiente fase y tal vez muestro un poco, si ya hice ciertas actividades, cómo cambio el riesgo. Entonces es un poco lo que vamos a ver aquí. Entonces, normalmente, ¿qué buscan los operadores? Por supuesto, disminuir el impacto a las personas, trabajadores de comunidad, impacto al ambiente, por supuesto impacto a producción. La reputación en países donde se permite la entrada de empresas internacionales es un tema muy importante porque estas compañías están siendo monitoreadas constantemente por los interreguladores. Entonces, la gran reputación en las matrices de riesgo de este tipo de compañías tiene un peso bastante importante. Y hoy, este tema de que se habló un poco de las regulaciones, también tiene que entrar en la matriz de riesgo. De alguna manera, no necesariamente tiene que haber una falla para que ello tenga una consecuencia. Entonces, a veces nos hace el ente regulador correspondiente a cada país, hace algún tipo de auditoría y puede ser que nos haga algún tipo de multa por el no cumplimiento de alguna de las actividades que establece el reglamento. Entonces, hoy, todos los operadores, de alguna manera, están tratando de desarrollar sus programas o sus planes de mantenimiento, sus planes operativos basados en algún tipo de metodología. Si yo no sé nada y no conozco y realmente estoy conversando con esto, busco las normas internacionales y desarrollo mis planes en base a lo que dice la norma. Bueno, no, ya yo estoy en otro proceso de madurez y tal vez yo puedo estar trabajando ya con sistemas de gestión de integridad o, como se llaman también, están muy populares y muy de moda, confiabilidad e integridad operativa, confiabilidad total. Algunos dicen, yo prefiero trabajar básicamente en base de mis activos críticos y hacia allá enfoco los recursos. Entonces, ya le toca al gerente de gestión o al gerente de activos ver cómo justificar ante la gerencia el presupuesto que requiere para hacer todas las actividades. Entonces, al final vamos a ver que el espíritu de este sistema de gestión de riesgo es que todo el mundo habla un mismo idioma, que viene siendo la matriz de riesgo o los colores de riesgo o los rangos de riesgo. Al final lo que queremos es que tanto la persona que esté operando, abriendo, cerrando válvulas, como la máxima autoridad de la organización, usen la misma matriz. ¿Para qué? Para que en el momento de que estemos hablando, dice, mitigó, incrementó, se redujo el riesgo, todos estemos hablando del mismo tema. Entonces, bueno, digamos que ya hay un buen número de metodologías, hay operadores que han desarrollado sus propias metodologías, otros contratan a terceros, a compañías especialistas en esto, para que ayuden o los acompañen en este proceso de la gestión. Y básicamente, como lo queramos hacer, mundialmente el riesgo se conoce, probabilidad por consecuencia, es decir, si yo determino la probabilidad y determino las consecuencias, yo puedo tener de alguna manera clasificado mi riesgo. En el caso de adductos, normalmente trabajamos mucho en obstrucciones, fugas o rupturas, porque es un equipo estático, ya sabemos cuál es el modo de falla y normalmente hacia allá direccionamos los planes. Y en base a eso, entonces, evaluamos las consecuencias. En este punto no hemos visto qué lo causa, sino que yo sé que si algo pasa y yo voy a ir a mirar el modo de falla, esto es lo que yo debería conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Llega la API 1160, que es la que habla de líquidos peligrosos, que es la que normalmente usamos en oleoductos, y ellos dicen que sí, que debe haber un proceso estructurado que me permita determinar la probabilidad de que ocurra algo en base a ciertas amenazas y cuál es la consecuencia que puede causar. Pero además también me dice algo importante, me dice que las evaluaciones de riesgo pueden tener diferentes alcances, porque va a depender nuevamente de los recursos y de la información disponible que yo tengo. No siempre yo puedo implementar una metodología de riesgo cuantitativa, porque no tengo toda la información. No siempre puedo incluso implementar un semi-cuantitativo, por la misma razón o por tiempo. Y a veces yo puedo comenzar mi sistema con un análisis de riesgo cuantitativo, con una reunión de expertos, donde los expertos no es traer una empresa de afuera. Los expertos es juntar al personal de operaciones y mantenimiento que tiene años de experiencia en ese sistema. Y yo con eso puedo hacer mi matriz de riesgo inicial, yo con eso puedo arrancar. Y ya sobre el tiempo yo puedo ir tratando de llevarlo tal vez a otro nivel de riesgo. Pero hoy por hoy podemos comenzar y la norma es abierta en cuanto a cómo lo puedo hacer. Luego llega API, que también ha trabajado bastante en esto y saca la famosa 580, que ya tiene algunos años con varias revisiones, donde ellos hablan precisamente de las tres formas. Es decir, si yo hoy decido empezar a trabajar con este tema de riesgo, ya yo sé que yo tengo tres caminos. Y cada camino yo lo puedo ir variando, porque ahora la metodología de riesgo finalmente es una metodología de confiabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo mucha información, ya yo puedo hablar, por ejemplo, de modelos probabilísticos de riesgo. ¿Por qué? Porque ya he recabado suficiente información como para ya no irme a un modelo determinístico, sino llevarlo ya a este tema de riesgo probabilístico, que nuevamente está muy de moda. La gente cuando dice, yo quiero un software que hace riesgo, normalmente los que desarrollan ese tipo de herramientas, lo que hacen es alimentarlo con información y en base a experiencia van desarrollando modelos. Nuevamente, consejo personal, el software no es la solución a los problemas, el software es una herramienta que me ayuda al manejo de la información. Sin embargo, tener un software por sí mismo no es una garantía de que el sistema va a funcionar. Entonces, ¿qué varía? Lo que les comentaba, que dependiendo del tipo de sistema, desde un cualitativo hasta un cuantitativo, va a depender el tiempo que yo le tengo que dedicar y la información que yo necesito. Por ejemplo, si yo soy un operador, yo no puedo sacar una licitación o un proceso donde yo quiero que me haga un estudio de riesgo cuantitativo y resulta que he nunca inspeccionado la planta. Es más difícil porque al final el resultado, yo estoy seguro que muchos de los que sí están relacionados en esta área, todo está alto. Entonces, dan el resultado del riesgo y todo es alto. Entonces, casi que hay que inspeccionar toda la planta. Entonces, realmente, ¿cuál fue el espíritu de hacer el estudio de riesgo? Si yo lo que quiero es priorizar. Entonces, constantemente está pasando y la empresa que hace el estudio dice, pero es que yo no tenía información y como yo no tengo, todo es alto. Y de esa manera no nos ayuda mucho a desarrollar los planes de mantenimiento porque tenemos que pedir mucho dinero para inspeccionar. Y resulta que además, después que hacemos los trabajos de inspección y mantenimiento, algo que yo dije que el riesgo era alto y rojo, pasa a ver. O sea, que directa, ahí lo que quiere decir es que el estudio de riesgo hizo unas asunciones, fue demasiado conservador. Porque yo lo que espero es bajar el nivel de riesgo, pero tan razonablemente como sea posible. No llevarlo, una buena gestión no quiere decir llevar de riesgo alto a bajo. Eso no es la gestión. La gestión es que lo hagamos escalonado a través de un proceso de optimización de recursos. Entonces, hablamos de las famosas amenazas. Hay un número de amenazas y cada país y cada cliente o cada operador tiene sus amenazas particulares. Hoy hay una ventaja, los estándares internacionales dan muchas recomendaciones de qué hacer en caso de qué tipo de amenaza podamos tener. El tema de la amenaza geotécnica, por ejemplo, si es un tema que en este país es importante, ya yo sé que los estudios de riesgo deben estar enfocados a ese tema. Más que, por ejemplo, hacer un RBI para un ducto. ¿Por qué? Porque el RBI se va a enfocar básicamente en lo que son mecanismos por corrosión. Entonces, esa parte del riesgo geotécnico no lo voy a ver bien. Entonces, ahí es donde yo le digo, no, entonces no llamemos RBI para el ducto, lo llamémosle análisis de riesgo para que incluya todas las amenazas que tenemos. Entonces, es un poco qué es lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una cantidad de amenazas que hay que irlas evaluando, estructurando, pero necesitamos la información para poder definir este tema de definición del riesgo. Tenemos el tema, por ejemplo, de la guerrilla, de todo lo que habla de la comunidad. La misma comunidad a veces no desconoce el riesgo al que está expuesto, al estar tan cercano, por ejemplo, de una tubería de gas. Entonces, cuando hacemos el estudio de riesgo, a lo mejor allí la disminución del riesgo va enfocada a informarle a la comunidad lo que está allí. Entonces, podemos ver un poco que las acciones dicen más patrullaje, colocar avisos que digan cuidado, peligro, porque ahí me estoy cubriendo yo como compañía. Pero eso es el resultado de ese estudio de riesgo. O sea, el estudio de riesgo me tiene que dar a mí las herramientas para ayudar a ir a solicitar los recursos. Y hoy está un tema todavía más que resulta que hacemos el estudio de riesgo y sigue fallando la tubería o sigue fallando el activo. Y es que ahora está de moda lo que se llama los riesgos.